Y en Tingo María, el coronel Alexis Bahamonde asumió la jefatura de la División de Operaciones Especiales Antidrogas. El jefe policial indica que se intensificarán los operativos para erradicar el narcotráfico. El nuevo jefe de la División de Operaciones Especiales Antidrogas, coronel Alexis Bahamonde Chumpitás, asumió su cargo y de inmediato se dirigió a las unidades que se encuentran bajo su responsabilidad con el fin de inspeccionarlas y dar las directivas necesarias al personal correspondiente. En breves declaraciones a la prensa, el coronel Bahamonde Chumpitás, quien anteriormente se desempeñó como jefe del Departamento de Operaciones Especiales Antidrogas de Tingo María, dijo que las órdenes del alto mando de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior son simples, enmarcándose en una decidida acción contra todas las modalidades del tráfico ilícito de drogas. El coronel Alexis Bahamonde Chumpitás es reconocido en el Alto Guayaga por haber sido uno de los jefes de mayor operatividad en la lucha antinarcóticos. Sus logros han sido muy importantes al frente de la referida unidad de élite de la Policía Nacional.